Hola amigos, continuando con esta serie sobre criterios para el análisis de reactividad en química orgánica, hoy vamos a ver el efecto inductivo. Cómo el efecto inductivo nos ayuda a clasificar moléculas en más o menos reactivas, más o menos estables, con mayor o menor energía potencial. Todos estos son conceptos que hemos estado estudiando y que hemos visto que están estrechamente interrelacionados. Consiguiremos la siguiente serie de alcóxidos. Propóxido, carga negativa sobre el oxígeno. Es un anión oxigenado, un alcohol al cual se le ha capturado el protón para generar la base de tipo alcóxido. Como tiene tres carbonos, si numeramos desde acá, uno, dos y tres, Esto es un propóxido, derivado de el propanol. Lo vamos a comparar con el derivado fluorado en el carbono 3, Cf3, oxígeno negativo. Y vamos a compararlo finalmente con el derivado fluorado, pero en el carbono 2. Tenemos, por lo tanto, que la única diferencia, en este caso, es la presencia de átomos de fluor. No podemos discriminar en base a criterios como el octeto, la carga, porque en ambos casos el oxígeno está negativo, está con octeto completo. En los tres casos tiene carga a menos uno. Por lo tanto, de lo único que podemos echar mano es de lo que hace que estas moléculas sean diferentes. ¿Qué es lo que hace que sean diferentes? Tenemos, por lo tanto, que en el primer caso no hay átomos de fluor y, por lo tanto, no hay ningún efecto ejercido sobre la carga negativa. Recordar que el átomo de fluor presenta una electronegatividad de 4.0. Es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Y, por lo tanto, va a atraer los electrones hacia sí. En el primer caso, al no haber fluor, no hay un efecto inductivo, llámese un efecto atractor de carga, a través de la conectividad sigma. El efecto inductivo, a diferencia del efecto resonante, es mediado a través de la conectividad sigma. Por otra parte, el efecto inductivo, a diferencia de la resonancia, no implica el movimiento de electrones pi y de no enlace. Entonces, en el caso central, en este trifluoropropóxido, tenemos que los tres átomos de fluor atraen los electrones a través de la conectividad sigma. Los fluor ejercen un efecto inductivo sobre el oxígeno aniónico. De esa manera, se genera una deslocalización inductiva de la carga. Mucho cuidado, no es una deslocalización por resonancia, sino que es un desplazamiento de los electrones a través del entramado sigma hacia los átomos de fluor. En otras palabras, si consideramos la molécula como una entidad topológica, lo que está ocurriendo es que los electrones se van a difundir, o sea, van a, por así decirlo, se van a mover, aunque no se están moviendo en el sentido de la resonancia, hacia los átomos de fluor. Vamos a tener que acá va a haber un polo negativo delta menos, gracias al efecto electronegativo de los flúors. Los flúors quitan, por lo tanto, densidad de carga negativa, hacen que ésta baje y que la carga negativa se distribuya hacia ellos. Por lo tanto, ¿qué hacen los flúors? Deslocalizan por efecto inductivo la carga negativa. Entonces, vamos a decir que el efecto inductivo produce, en este caso, una deslocalización de la carga negativa. Eso implica una mayor estabilidad de la anión. La presencia de átomos de fluor estabiliza a la anión por efecto inductivo. En el primer caso, en el propóxido sin fluor, no tenemos dicho efecto inductivo, por lo tanto, en el primer caso, vamos a decir que la carga negativa está más concentrada en el oxígeno. Tenemos una elevada concentración de carga sobre el átomo de oxígeno. Mientras que en el caso central, hay menor concentración de carga fruto de este efecto inductivo. Ergo, podemos concluir de que al haber una mayor concentración de carga, en el primer caso, dicha molécula es una molécula de alta reactividad. Contra más concentrada esté una carga, mayor reactividad química. ¿Por qué? Porque dicha carga va a tener mayor tendencia y mayor facilidad para reaccionar, en este caso, captando un protón. Está muy concentrada, es el polo negativo de reactividad de la molécula. Esta es, por lo tanto, una molécula de baja estabilidad relativa y, como ya habíamos dicho, esto se correlaciona con la energía potencial en cuanto a que esta molécula tiene una elevada energía potencial. Es, por lo tanto, la base más fuerte de esta serie. Podemos concluir eso de que es la base más fuerte por cuanto el efecto inductivo de los flúor no está presente. ¿Qué pasa en el último caso? En el último caso de la derecha, en el difluorado, tenemos que también hay efecto inductivo hacia los átomos de flúor. Tenemos efecto inductivo. Y la única diferencia, o mejor dicho, la diferencia más trascendental, es que, en el último caso, los átomos de flúor están más cerca del oxígeno. Entonces, la diferencia acá es una diferencia entre la molécula 2 y la molécula 3, molécula 1, 2 y 3, en que la molécula 2 y la 3 se diferencian por la distancia a la que los flúors están de el oxígeno. Y sabemos que el efecto inductivo, por otra parte, es inversamente proporcional a la distancia. Se puede abreviar de esta manera. El efecto inductivo es inversamente proporcional a la distancia, lo que significa que a menor distancia mayor efecto inductivo. En este caso, entonces, tenemos que hay una menor distancia, por lo tanto, eso va a implicar un mayor efecto inductivo sobre el oxígeno. O sea, estos dos átomos de flúor estabilizan mejor la carga negativa que en el caso 2, porque los flúors, que a pesar que son 3, están mucho más lejos en este entramado sigma. Aquí tenemos que se han aproximado considerablemente al oxígeno. Y por lo tanto, la molécula 3 podemos concluir que va a ser la molécula más estable. La molécula de mayor estabilidad porque posee mayor deslocalización de la carga por efecto inductivo. Por lo tanto, la molécula menos reactiva y de qué tipo de reactividad estamos hablando. Son bases, por lo tanto, es la molécula de menor basicidad. Mientras que la primera, para cerrar la idea, sería la molécula de mayor basicidad. Ahora bien, ¿cuáles son los valores de pk-a de estas especies? Para el propóxido, está reportado un valor de pk-a de 16.9. Recordemos que en el caso de las bases fuertes, como estos alcóxidos o cualquier otro carbanión, a mayor pk-a entendemos que la molécula es más básica. Podemos dejarlo registrado aquí al lado, a modo de paréntesis, siempre que hablemos de bases, a mayor pk-a, estamos diciendo que la molécula es más básica. En otras palabras, es más reactiva en cuanto base. El valor es 16.9. Bueno, habría que, habría de esperarse que en los casos 2 y 3, el valor de pk-a fuese, por lo tanto, menor, por cuanto van a ser menos básicas. Y efectivamente, la molécula 2 tiene un valor de pk-a de 13.8. Entonces, vemos que acá hay una diferencia de 3 unidades, o sea, es mil veces menos básico. Y en el último caso, la diferencia es más sutil. El valor de pk-a es 13.6. O sea, es un poco menos básica aún, es un poco más estable, porque los átomos de flúor, dijimos, están más cerca. De esta manera, entonces, aplicando este criterio, y de nuevo, sin conocer previamente los valores de pk-a, podemos llegar a estas interesantes conclusiones. El efecto inductivo va a ser siempre muy, muy importante cuando hayan átomos de flúor presente en las moléculas y también átomos de tipo halógenos, como el cloro, que también es electronegativo, más que el bromo y el yodo, y el oxígeno. Dentro de todos los átomos de la tabla periódica, los que son más importantes en efecto inductivo son el flúor, el cloro y el oxígeno. Ahora, para culminar, quisiera mostrarles una información empírica de un artículo científico que trata precisamente con el tema del efecto inductivo. del átomo Vamos a ir inmediatamente a este artículo. Voy a dejar la referencia en la descripción. Es un paper, un artículo científico publicado en el 2007 que trata sobre el uso del átomo de flúor en química medicinal y los efectos que éste produce como con un simple átomo de flúor podemos modificar drásticamente las propiedades de una molécula y no solamente las propiedades ácido base sino que también las propiedades farmacocinéticas como por ejemplo el grado de absorción de la molécula a nivel intestinal entre otras cosas también cómo se puede modificar el metabolismo la selectividad etcétera es un review muy recomendable por cuanto el flúor muchas veces es un átomo olvidado en química medicinal pero un simple flúor puede producir grandes cambios porque muchas veces también se le hace el quito un poco al flúor porque la química del flúor es una química un poco más compleja más difícil recordemos que el enlace carbono flúor es uno de los es uno de los enlaces más fuertes que existe desde el punto de vista energético y quisiera mostrarles acá entonces la siguiente tabla esta que dice acá tabla 1 hagamos una pequeña maximización y nótese lo siguiente tenemos ácido acético luego tenemos un ácido monofluoroacético difluoroacético y finalmente trifluoroacético o sea hacia abajo en esta pequeña tabla estamos aumentando el efecto inductivo mediado por la presencia de más flúor los flúores están siempre a la misma distancia del grupo carboxílico un flúor dos flúor tres flúor a igual distancia de el grupo funcional ácido carboxílico por lo tanto a mayor cantidad de átomos de flúor mayor efecto inductivo y por lo tanto va a aumentar la acidez ¿por qué? porque van a aumentar la estabilidad de la base conjugada negativa también lo podríamos ver de la siguiente forma que hacia abajo al haber más átomos de flúor estos atraen con más fuerza los electrones del protón polar del grupo funcional carboxilato debilitando dicho enlace haciendo que dicho protón sea más fácil que salga de la molécula ahora lo podemos corroborar viendo los valores de pk su a el ácido acético normal tiene un pk su a de 4.76 y vean como el pk su a va bajando en la medida que añadimos más átomos de flúor a la estructura un átomo de flúor 256 o sea un incremento drástico rápido en el valor de la acidez aumenta la acidez hasta llegar al ácido trifluoroacético que lo podemos considerar como un ácido fuerte orgánico el valor de pk su a 0.52 o sea es un ácido muy fuerte 0.52 es un ácido muy fuerte y eso se debe única y exclusivamente al efecto inductivo de los átomos de flúor ahora para terminar vamos como contraste a esta tabla 3 donde podemos ver ahora el efecto sobre la basicidad de distintas moléculas ensayadas por su efecto serotoninérgico entonces observemos lo siguiente estas moléculas fueron estudiadas por su afinidad sobre el receptor de serotonina 5HT1D y lo que llama la atención es que añadir flúor a una estructura es una estrategia para suprimir la basicidad de una molécula y si una molécula es neutra no es básica se absorbe mejor también a pH intestinal note si como estas tres moléculas son muy parecidas entre sí prácticamente no cambia nada salvo en el último caso donde acá el conector es un poco más largo pero lo que llama la atención es que la primera no tiene flúor y es una base de pecazoa 9.7 el nitrógeno piperidínico tiene un pecazoa de 9.7 se va a protonar extensamente y dice acá que su biodisponibilidad es pobre el segundo compuesto tiene un flúor en esta cadenita lateral y que va a hacer el flúor va a ejercer un efecto inductivo sobre el átomo de nitrógeno le va a quitar electrones por efecto inductivo haciendo que dicho átomo sea menos básico que es lo que uno debería esperar que el pecazoa baje y de hecho baja una unidad a 8.7 y mejora la biodisponibilidad del compuesto se volvió un poco menos básico segundo ejemplo tenemos que el compuesto ahora está difluorado y por lo tanto el efecto inductivo es mucho mayor y su pecazoa es de 6.7 o sea en otras palabras se vuelve menos básico aún y va a estar protonado en una proporción 50 a 50 a pH 7 interesantemente en el último caso tenemos el efecto inductivo combinado delante mencionaba que el oxígeno también es importante por su efecto inductivo y eso es lo que tenemos acá dos átomos de flúor cerca del nitrógeno un oxígeno un poco más lejos pero los tres átomos en total los dos flúor y el oxígeno ejercen un potente efecto inductivo sobre el nitrógeno pipiridínico haciendo que ahora sea una muy pobre base pecazoa 5.9 por lo tanto va a estar en razón 10 es a 1 10 veces neutro por sobre una vez protonado cuando estemos a pH 7 una buena biodisponibilidad por otra parte de la molécula entonces podemos ver de que una buena estrategia en química medicinal si es que este nitrógeno es clave para la actividad y no lo podemos eliminar una estrategia para eliminar la basicidad es en las cercanías insertar átomos de flúor además los átomos de flúor tienen la ventaja que son prácticamente del mismo tamaño que los hidrógenos es el único átomo de toda la tabla periódica que es cercano en radioatómico al hidrógeno así que no hay efectos estéricos colaterales son despreciables de esta manera podemos ver la importancia del efecto inductivo como nos ayuda a predecir reactividad como acidez basicidad y como se emplea hoy en química medicinal para modular el valor de pk suba de un compuesto bioactivo espero que este video haya sido de ayuda y te invito también a suscribirte a mi canal 3 1 2 por 3 5 8 7 8 11 11 11 12 12